En el año 2015 un comando compuesto por tres tipejos valencianos comenzó a grabarse cocinando. No tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que no tenían futuro. En la actualidad cocinan simplemente para comer. Si usted se los encuentra por la calle y tiene hambre, quizá pueda dotatarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Cocina con Beto y José. Hoy, paella valenciana. La paella que vamos a hacer hoy valenciana es para cuatro personas. Pollo y conejo. Pollo, tomate triturado natural, higaditos de pollo, la bachoqueta, el garrofón, arroz. Aquí tendremos 400 gramos, 100 por sola. Sal, aceite, pimentón de la vera de Cáceres y colorante alimenticio. Romero, el romero al final lo pondremos y le va a dar un gustito. Chulo, no os paséis que amarga, ¿eh? Y luego el agua. Lo primero que hay que hacer, muy importante, es nivelar la paella. Antes de encender el fuego, vamos a echar una buena cantidad de aceite, que nos va a indicar el nivel de la paella. De normal el aceite, de normal caería más rápido. Pero ya sabéis que José es muy pro cacharros de cuello fino. Bueno, hemos encendido el fuego solamente en el centro. Como veis el aceite empieza ya a humear. Vamos a echar un poco de sal por los alrededores de la paella. El fuego lo tenemos a medio fuego. No, a fuego medio. La carne la habíamos salado previamente. Y vamos a dejar que empiece a freír sin tocar demasiado. Le vamos dando una vuelta a la carne, ¿veis? Como empieza a estar dorada. No hemos echado el hígado, porque el hígado se fríe mucho antes que la carne. No queremos que se nos queme. Por eso lo vamos a echar ahora, previamente salado, al centro, a freír. Bien, transcurridos aproximadamente 3-4 minutos, la carne sigue friendo y el hígado lo tenemos frito. Por lo cual procedemos a retirarlo como la carne ya está bastante torrada. Vamos a retirarla a los lados. Y mi compañero, José Luis Fernández, va a proceder a tirar al centro, al aceitito, la verdurita. Eso es, qué arte tiene, qué arte tiene. Reparto bien para que se fría. Bien, tenemos la verdura ya. Felicitas, como veis, vamos a proceder a hacer lo mismo como esto con la carne. Retirarla a los bordes. 300 gramos de tomate. Tomate, ahí, natural, torturado. Se fría. Bien, transcurridos alrededor de 3 minutos, el tomate ya ha frito, como podéis ver. Vamos a agregar el pimentón. Y muy rápido, muy rápido, para que no se nos queme, lo vamos a mezclar con el tomate. Y lo mezclamos con el resto de ingredientes. Agregamos los hígaditos junto con el resto de sofrito. ¡Qué bueno, qué bueno, por Dios! Unos 15-20 minutos, lo que es el sofrito. Y ahora vamos a echar agua. Normalmente, voy a recargar. ¿Vais a recargar? Solemos tomar siempre como punto de referencia a la española los clavos. Incluso sobrepasar los clavos y empiece a realizarse, no, a efectuarse, no. A gestarse un caldo. Bueno, fraguarse un caldo. Para que empiece a fraguarse un caldo, sí, fraguarse, está bien. Llevamos 4 litros. ¡José Luis, yo echaría un poquito más de agua! ¿Qué te parece? ¡No te vayas, hombre! ¡Por supuesto! Vamos a encender el aro del exterior. Voy a echar un poco de colorante. Una vez empezado a hervir el caldo. Y mi compañero, José Luis, va a proceder a repartirlo. Mira, 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 mira. ¡Uy! ¡Oh! ¡Se me sale! Bien, lo he conseguido. Vamos a echar un poquito de sal para que el caldo nos empiece a coger sabor. ¿Cuánta sal meto? ¡Esto, esto, 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 esto! Agujímetro, no hay otra. Bien, transcurridos 30 minutos, vamos a añadir más agua. José, ¿para qué? Explícalo, por favor. Ahí tenemos ya la esencia del sabor de la paella, ¿vale? Correcto. Lo que vamos a hacer es que crezca con más agua, pero esa agua enseguida va a tomar el gusto. Esto va súper rápido. Va echando agua, pero como la base es potente, enseguida va a comprar caldo. Yo no te he entendido. Yo no te he entendido, pero si los televidentes lo han pillado, yo me doy por satisfecho. Yo creo que lo han pillado. Yo creo que lo han pillado. La base de la denominada doble reducción, hoy no estoy yo para dar explicaciones. Seguir sacando jugo, el agua se evapora, pero el sabor se queda ahí, ¿eh? Tranquilos. ¿Cómo lo ves, Beto? ¿Cómo lo ves, Beto? Ahí. Lo veo correcto, ¿eh? Muy bien. Vamos a añadir un poquito más de sal, eso sí que es verdad. ¿Cuánta sal, Beto? ¿Cuánta, cuánta? Dinos. 855.567 granos de sal. Contaos, uno tras otro. Añadimos que hay el carrofón cocido, ¿vale? Ya está empezando a hervir otra vez. Vamos a hacer una cata y entonces analizaremos si hoy hace falta ser esto. Hoy, hoy, no sé, algo pasa. Debe ser algo del tiempo o algo, pero mi compañero no se expresa bien. Lo que quiere decir... Ah, pues tú tampoco estás muy lúcido. Tampoco puedo. Escuchad, no fluyeron, no fluyeron. Compraros una paella de estas que vienen ya hechas y ya está. Y robad por fin. Exacto, voy a ir a una casa de comida. ¿Por qué a mí se me hable bien? ¿Por qué a mí se me hable bien? ¿Por qué a mí se cago de pie? Vamos ahora... ¿A dónde vamos, José? A catar. Lo sabía, sal, ¿no? No. El sabor de la paella ya está ahí dentro. El sabor ya está. Pero tenemos que empezar a que... Con un poquito, ayudándole con un poquito de sal, poco, con un poquito, que ya vaya haciendo... Al final tenéis razón, pero no me la quería dar, no me la quería dar. Al final a por la sal. Bien, transcurrida. Una hora, desde la primera gota de agua que hemos echado a esta paella, tenemos el caldo ya reducido y preparado para añadirle el arroz. De asa a asa, vamos a hacer un surco, en el cual vamos a verter el arroz. Y empieza a asomar, es la medida ideal. Y ahora, vamos a repartir. Eso sí, muy importante. Acabamos de echar el arroz aproximadamente 17 minutos. Importante, no todos esos 17 minutos van a ser a fuego cañero, ¿eh? Fuego cañero, 10 minutos, una cosa así. Siete. Siete, siete. Esto por ahí, esto por aquí, arrocito todo dentro. José Luis, el romero. Eso es. No debe cocer mucho este romero, ¿eh? Yo lo suelo retirar a los cinco minutos. Perfecto. Perfecta. Este exactamente es el aspecto que debe de tener una paella a los 10-11 minutos de haber echado el arroz. Hemos bajado, muy importante, el fuego al mínimo. ¿Vuelve a quemado? No, va bien la cosa. Exacto. Diecisiete minutos exactos y fijaos. ¿Qué hacemos ahora para intentar sacar algo de socarrat? Un subidón ahí, pero repentino. Escuchad. Escuchad. ¿Cómo torra? Poquito, ¿eh? Arrima el iPhone ahí, arrima el iPhone ahí. Escuchadlo. Está empezando a quemar el arroz, ¿eh? Lo que viene siendo, está empezando a gestar el... Una capita, una capita, sí. Toma. Cuando viene el primer atismo de quemazón, stop the rock. Ya. Chavales. Esta es nuestra paella valenciana, de Beto y José. Y más gente. Y nuestras hijas también, venid aquí. Pido a la niña, no caiga en la paella, por favor. La niña en la paella, no. Bueno, chicos, aquí nos despedimos. Con toda la familia. Adiós. 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 Adiós.